Los saludamos aquí desde la Casa Lúdica del COE, donde a esta hora se instala la primera mesa de diálogo entre la comunidad raizal y la gobernación departamental, para así avanzar en diferentes temáticas que incluye la reconstrucción de viviendas, luego el paso del huracán Iota, y sobre todo también el tema de la sobrepoblación en nuestra isla. Es por esto que en esta mesa de trabajo se encuentran oficiales como el director de la OCRE, de igual forma el secretario de Desarrollo Social y el gobernador encargado, el señor Randy Manuel. Estas fueron las palabras del gobernador encargado durante la instalación de esta mesa en horas de la mañana. Ya era hora, creo que ya era hora de instalar esta mesa de trabajo. Esto es muy importante, todos los espacios que tenemos son muy importantes para unir el trabajo de unos y otros. En esta mesa hoy tenemos a la comunidad raizal, tenemos a la señora Ofelia sentada en la mesa, tenemos a Juan Ramírez, a las diferentes instituciones, al secretario de Desarrollo Social, al director de la OCRE. Algunos de los secretarios que no están aquí es porque tienen diferentes compromisos que requieren su atención. En nombre del gobernador nos aparece realmente importante este momento. Estamos aquí para resolver sus inquietudes y pues darle solución a sus problemas en la medida de lo posible. Le vamos a leer a continuación las reglas de juego y les pido excusas porque teníamos un orden del día en el cual la intervención de la Secretaría de Desarrollo Social estaba de último para mover el orden del día y darle cuentas porque tengo unas excusas. En nuestra emisión central les brindaremos alguna información sobre las peticiones específicas que pide la comunidad raizal en esta mesa de diálogo que se instaló el día de hoy en nuestro departamento. Continúen en estudio con más información. El más reciente reporte del IDEAM dio a conocer que el sistema de baja presión que transita por el Caribe no presenta riesgo directo sobre el archipiélago. No obstante, se espera influencia de tiempo lluvioso. De acuerdo al reciente informe emitido por el Centro Nacional de Huracanes, en cercanía de la península de Yucatán y en el suroeste del Golfo de México, se observan precipitaciones y tormentas eléctricas desorganizadas que se encuentran asociadas a una baja presión. Por lo anterior, el IDEAM refiere sobre la influencia indirecta que podría causar la perturbación en sectores del occidente del Mar Caribe colombiano, incluidas zonas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, generando condiciones nubosas con lluvias moderadas a fuertes, probabilidades de tormentas eléctricas y ráfagas de vientos en áreas anteriormente mencionadas. Adicionalmente, el IDEAM advierte y recomienda a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre y a los consejos departamentales y municipales de la región Caribe, del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que junto con las comunidades se tomen las medidas necesarias para evitar pérdida de vidas humanas y bienes materiales, activando y reforzando las medidas de prevención orientadas a la reducción de los riesgos asociados a la probabilidad de ocurrencias de estos eventos. Como medida preventiva del IDEAM, hace un llamado para que se revisen y activen los planes de contingencia ante estos fenómenos que pueden ocasionar con el paso cercano de ondas tropicales o los propios ciclones, vendavales o mini tornados en sectores de la región Caribe, incluidas zonas costeras e insulares. Y las autoridades del departamento alistan todos los protocolos de emergencia ante la temporada de huracanes. Es por esta razón que brindan recomendaciones de seguridad a la ciudadanía para que dispongan de las medidas necesarias ante una eventual presencia de este fenómeno sobre el archipiélago. En su comunicado número 29, el IDEAM anunció que la temporada de huracanes en el Atlántico para este 2022 será superior a lo normal. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres brinda recomendaciones a la ciudadanía debido a que la presencia de estos fenómenos en el Atlántico y el Mar Caribe podrían tener una incidencia sobre las islas con fuerzas de precipitaciones y vientos, razón por la que la comunidad deberá estar lista ante emergencias. Vamos a asegurar nuestros tejados, ya sea amarrándolos o con diferentes sistemas de anclaje, vamos a asegurar nuestros tejados, vamos a hacer nuestros planes familiares de emergencia, que es muy importante porque muchas veces hacemos planes familiares e institucionales, pero no planes para nuestro hogar, entonces vamos a hacer estos planes familiares, vamos a asegurar o tener un moral con nuestros diferentes ítems de seguridad y de primeros auxilios, y también importante tener nuestros documentos importantes dentro de una maleta para este hecho. Vamos a tener nuestro barro limpio, porque eso también afecta en caso tal de que tengamos lluvias o precipitaciones, nos va a elevar el nivel del agua y vamos a tener inundaciones. El gobierno departamental, así como la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, precisan que actualmente no se presenta alarma por incidencia de huracán sobre el archipelago de San Andrés, por esta razón invitan a la ciudadanía a hacer caso omiso de las cadenas de redes de mensajería instantánea e informarse por los canales de comunicación de las entidades gubernamentales y medios de comunicación. En otras noticias, la Registraduría Nacional del Estado Civil estableció el calendario electoral de las diferentes actividades que se deben desarrollar para la celebración de la segunda vuelta de los comicios presidenciales del 2022. A continuación les informamos cuáles son dichas actividades y en qué fechas se llevarán a cabo. El calendario de las actividades a desarrollarse previo a la segunda vuelta de elecciones presidenciales 2022 que se llevará a cabo el 19 de junio está dividida de la siguiente manera. Las votaciones en el exterior se celebrarán durante la semana del lunes 13 de junio al domingo 19 de junio en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Las agrupaciones políticas tienen plazo hasta el viernes 17 de junio para postular a los ciudadanos que ejercerán como testigos electorales en las mesas de votación que serán instaladas en el territorio nacional y en el exterior. Asimismo, la división política administrativa, el censo electoral, los puestos de votación y los jurados serán los mismos que se fijarán para la primera vuelta presidencial celebrada el pasado 29 de mayo. El registrador nacional del estado civil Alexander Vega Rocha anunció que todas las medidas contenidas en el plan estratégico de garantías y fortalecimiento para las elecciones presidenciales de este 2022 seguirán vigentes en la segunda vuelta. La cultura afro se vivió durante toda la mañana en el Instituto El Bolivariano. La institución llevó a cabo una actividad afroambiental liderada por una docente que le apuesta al empoderamiento de la cultura afro, palenquera y raizal. Aquí un balance de lo que se vivió. Es un espacio de conexión de nuestra grandeza como comunidad étnica, de población afro, raizal e incluso tenemos comunidad palenquera también en el instituto y es nuestra conexión ancestral con la madre tierra, con el reciclaje, con los procesos de emprendimiento locales, mercados verdes, etc. Con artesanías hechos de material reciclable, vestuarios representativos de la cultura afro, gastronomía típica de la isla, música, entre otros, se celebró por lo alto la Feria Agroambiental del Instituto Bolivariano en donde participaron todos los estudiantes vinculados a esta institución. Los concursos, premios y desfiles no faltaron en esta actividad. En el pasillo principal de esta institución, todos los asistentes pudieron observar stands en donde en cada uno se mostraba algo distinto en torno al agro y a lo ambiental. Hoy los engalanamos con un vestuario afro. Todos los chicos vienen vestidos con su cabello ensortijado, con su atuendo afro. Realizamos el African Fashion Show, tenemos el African Queen, que son las chicas que tienen talento y tienen destreza para hacer trenzas y cangas. Tenemos unas embajadoras que utilizaron vestuarios en materiales reciclados y tenemos una cantidad de cosas importantes hoy aquí. También invitamos a organizaciones afro de mujeres. Y bueno, para que vean que en el Instituto Bolivariano tenemos espacio para la cultura y la educación. Una de las cosas sumamente importantes que se dio durante la actividad fue reciclaje y cómo se le inculcan a los estudiantes la importancia de reutilizar estos elementos. Productos cosméticos a base de coco y otros productos que se ven en el departamento arcipiélago. Se empoderó a la mujer afro a su cabello y a su color en la mañana de hoy. Una iniciativa dedicada a engranecer y exaltar la cultura de las islas. Calificación triple A en deuda de largo plazo otorgado por el S&P and Fitch Ratings que consolidan la solidez financiera del Fondo Nacional del Ahorro. El programa Ondas de San Andrés y Providencia ha recibido buena acogida, interés en las siete instituciones educativas y nueve sedes que se ha visitado para presentar y socializar la convocatoria que busca conformar 80 grupos de investigación de niños, niñas y adolescentes. Los asesores del IÑA van avanzando con las preguntas de investigación que tienen los estudiantes en esta convocatoria, la cual tiene como propósito incrementar el nivel de desarrollo de habilidades y capacidades investigativas, científicas, tecnológicas y de innovación en la comunidad infantil y joven del archipiélago. Hasta hoy, viernes 3 de junio, está abierta la convocatoria y va dirigida a niños, niñas, adolescentes y jóvenes acompañados de un profesor co-investigador de instituciones educativas de educación preescolar y básica media. El balance es bastante positivo, hemos estado visitando todas las instituciones oficiales que cubre el proyecto, hemos tenido una acogida muy especial de parte de los rectores y de parte de los niños en los diferentes colegios, los hemos intentado acercar a todo este proyecto, pero también hemos querido acercar a los maestros que son una pieza fundamental del proyecto ONDAS. Esperamos seguir ayudando a las diferentes instituciones y a los diferentes grupos de investigación a que se sigan vinculando durante el resto de esta semana para tener un balance mucho mejor de lo que es la cobertura de la convocatoria ONDAS 2022. Es importante que la comunidad sepa que ONDAS es un programa para el fortalecimiento de las habilidades investigativas de los niños, niñas y adolescentes del archipiélago. Los estudiantes interesados en participar deben descargar los términos de referencia en la página web de la Universidad Nacional Sede Caribe o escribir al correo ondas-radialpiso-car-unal.edu.com. Ahora conozcamos otros hechos que hoy son noticias en nuestros breves informativos. La Corporación Ambiental Coralina continúa realizando campañas de sensibilización sobre la resolución número 283 del 2021, por medio del cual se implementa la ley 1973 de 2019 que regula y prohíbe el ingreso, comercialización y uso de bolsas plásticas y otros materiales plásticos en el departamento archipiélago. El personal de la entidad ambiental visitó las instalaciones del ICA, en donde realizó una charla pedagógica sobre la ley de plásticos y la importancia de la conservación del pez loro. La directora encargada del Senado Regional San Andrés, Leonora Barragán Bedoya, hizo la develación de la placa al auditorio del Hotel Escuela, que se llamará a partir de hoy José Júquer Hudson, el memorial instructor y protector ambiental que falleció en el mes de enero del presente año. El acto protocolario asistieron su esposa, sus hijos y demás familiares, así como funcionarios e instructores de la institución. En su despacho en el Palacio de los Corales, el gobernador Everhacken Shogrim recibió al gerente de Satena, el mayor general Luis Carlos Córdoba Bendaño, con quien discutieron aspectos de conectividad aérea entre el municipio insular y el departamento, como también las estrategias aéreas que beneficiarán a todo el departamento archipiélago. Hacemos una breve pausa y regresamos con Teleíslas News en inglés.